hola 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 buenas aquí estamos de nuevo con ustedes nosotras y todos y la guitarra y la mujer y dos mujeres una guitarra y dos mujeres aquí estamos de nuevo gracias a dios que nos tiene con vida no nos habíamos presentado ya teníamos unos días ahí pues de no hacerle videitos así en casa y en esta linda tarde que aún no se viene la tormenta vamos a dedicarles a ustedes estos videitos con canciones bonitas que a veces no salen allá cuando estamos en los eventos por tanta petición pero nosotros aquí se las traemos a más de alguno le va a gustar un par de canciones que les traemos este día así que aprovechen el concierto aquí el dúo de américa va a estar esa linda tarde desde este gran escenario si pueden observar así que vamos con esta canción con esto que suena y dice esa guitarra y suena amigo de las parras de noche mi timón navegas y amarras el antro de lo peor me atrapa entre sus garras si hay vino si hay mujeres que si hay guitarras esta canción me recuerda a una gran amiga y para Olita Pinera un saludito por si nos ve a través de este videito yo todo lo que tengo voy por las camas y nunca me entretengo a ver si me aman les doy mi corazón tan solo una semana y luego sin rencores dejo que se alejen si le está la gana me quito la camisa por un buen amigo hoy vivo millonario mañana bendigo mi dicha y mi dolor a nadie se la digo por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido bueno por ahí estuvo la canción bohemio de afición así que saluditos a todos los que nos van a estar viendo y ahí para cualquiera que le ha encantado esta canción saluditos y a todos saluditos y vamos con otra rola más que dice en el próximo video gracias